Arar 2. Delat. Araré. 1. Terre. Remover la tierra haciendo en ella surcos con el arado. 2. Fig. Arrugar. Hacer en alguna cosa rayas parecidas a los surcos. 3. Fig. Ir o caminar por un fluido rompiéndolo o cortándolo. ¿Cuántos harán y caban? 1. Loc. De sus. Fig. Ifam. Todo el mundo. De sus. Gracias por ver el video.